Bueno, pues vamos allá, continúo con los intervalos. Estos aún no los hemos visto en clase a día de hoy, que es cuando estoy grabando esto, que es el domingo del puente. Pero vamos, como los vamos a ver la semana que viene, pues no está de más que los tengáis ahí. Aquí ya nos metemos en sextas, séptimas y octavas. Son intervalos más grandes y aquí es más fácil irse contando, porque va a haber muchos tonos y simitonos por en medio. Y por eso estos truquitos que os cuento yo de patatapam, pues pueden ayudaros aún más. Pero, en fin, no tiene mayor misterio que eso. Por otra parte, ya veis que el cuadro ya se va llenando y empieza a ser un poco intimidante, porque esto al fin y al cabo hay que sabérselo. Es decir, yo cuando os pregunten en el examen, quiero que me digáis si la quinta que os pregunto es justa, aumentada o disminuida, y si la sexta es mayor o menor o lo que sea. Entonces, se puede, uno se puede aprender esto de memoria, coge segundas, 0, 1, 0, medio, 1, 1 y medio, terceras, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio. Pero yo os recomiendo lo de siempre, que vayáis aplicando la lógica en lo posible. Yo os recomendaría que os aprendierais de memoria 1. Es decir, voy a coger esta columna, mayores y justos. No es una columna, pero, en fin, entendéis lo que quiero decir. Me aprendo 1. O tampoco es mala idea, a lo mejor, aprenderse la columna de los aumentados o de los disminuidos, y a partir de ahí, pues es fácil circular. Lo que ocurre es que, como tanto aumentados como disminuidos salen menos, son distancias que nos van a salir menos, y son como más redondas las de los mayores y los justos. Pero, vamos, el que sea. Yo, mi ejemplo es, me aprendo los mayores y los justos. Es decir, un tono, dos tonos, dos tonos y medio, tres tonos y medio, cuatro y medio, cinco y medio, y seis. Que va a ser esto, que es lo que voy a ir llevando aquí. Entonces, yo sé que las segundas mayores tienen dos tonos. Entonces, mido una segunda, mido, y me sale un tono y medio, pues sé que es menor. Porque si la mayor tiene dos tonos, la menor es un tono y medio. ¿Entendéis? Y no me tengo que aprender que todas las casillas de la tabla, pero, en fin, que cada uno se organice como sea. Mi consejo es ese, ¿vale? Bueno, vamos con las sextas. Las sextas no tienen justas, tienen mayores y menores, y la sexta mayor va a tener cuatro tonos y medio. ¿Vale? Si fijáis, uno, dos, dos y medio, tres y medio, cuatro y medio, cinco y medio, y al saltar aquí, daremos seis o cinco y dos, que luego os explico, ¿vale? Cuatro tonos y medio. Bueno, pues si la sexta mayor tiene cuatro tonos y medio, la sexta aumentada tiene cinco tonos. Perdón, que me llevo en el siete, cinco tonos. La sexta menor tiene cuatro tonos. Y la sexta disminuida, tres tonos y medio. ¿Vale? Bien. Bueno, voy a poner las séptimas también y os cuento lo que os quiero explicar. Las séptimas va a ser un tono más que las sextas. Es decir, la séptima mayor va a tener cinco tonos y medio. Perdón, que me he saltado esto. La aumentada va a tener seis tonos. La menor va a tener cinco tonos justos. O sea, cinco tonos enteros. Y la disminuida, pues va a tener cuatro tonos y medio. ¿Vale? Bien. Las séptimas y las sextas ya son intervalos grandes, en los que es fácil que uno se líe contando. Se puede contar perfectamente. Es decir, dos si, do re mi fa sol la si es una séptima. Yo cuento do re un tono, re mi dos tonos, mi fa dos tonos y medio, fa sol tres tonos y medio, sol la tres tonos y medio, la si cuatro tonos y medio. ¿Vale? No, he contado mal. Me he saltado algo. Do re un tono, re mi dos tonos y medio. Me he saltado el re mi, perdonad. Son cinco tonos y medio. ¿Veis? Hasta yo me lío a veces con distancias tan grandes. Entonces, una manera de simplificar, y de hecho así es como se llama, simplificar o invertir, es cuando tengo un intervalo grande, yo tengo que recordar o debería recordar que esos intervalos grandes invirtiéndolos me dan uno más pequeño. Recordáis que un día en clase estuvimos hablando de que las terceras y las sextas, que son el mismo intervalo invertido, porque una tercera ascendente es do re mi y una sexta descendente es dos y la sol fa mi, que son las mismas notas, suman nueve. Bueno, pues eso nos sirve, además, para medir también la especie del intervalo. Me explico que es más fácil de lo que cuesta decirlo en palabras. Yo os pido que me miréis la séptima dos y, ¿vale? Bueno, pues yo pienso previamente, vamos a ver, una séptima, si la invierto, do re mi fa sol, la si, es una séptima, si la invierto me sale una segunda, dos si. ¿Vale? Claro, contar una segunda es mucho más fácil que contar una séptima, porque son dos notas. Y además, en este caso, he puesto el ejemplo dos si, sé que es una segunda menor, porque de do a si hay medio tono y es una segunda menor. Bueno, pues, al invertir el intervalo, las segundas se convierten en séptima y los disminuidos se convierten en aumentados, los menores en mayores, los justos se quedan como están, los mayores están menores y los aumentados están disminuidos. Por lo tanto, si yo sé que do si es una segunda menor, do re mi fa sol, la si, automáticamente sé que es una séptima mayor. Aunque no me ponga a contar los cinco tonos y medio. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No pasa nada por contar los tonos, los puedo contar perfectamente. Pero hay más posibilidad de que contando tantos tonos me líe, como ya habéis visto que esta a mí me ha pasado hace un momento, que me salta horre mi. O sea que me ha quedado niquelado y de verdad que no ha sido buscado. Por lo tanto, cuando tenga que medir un intervalo grande, es más fácil medir el pequeño e invertirlo. Entonces, lo mismo, os pongo do, la, una sexta, do re mi fa sol la. Bueno, pues yo pienso, vamos a ver, do la, do re mi fa sol la, es una sexta. Si la invierto, do si la, es una tercera. Bueno, pues contar la tercera, do si la, es más fácil que contar la sexta, do la, do re mi fa sol la. Do si la, sería do si, medio tono, si la, un tono. Un tono y medio es una tercera menor. Bueno, pues si do la, es una tercera menor, do re mi fa, o sea, si do si la, es una tercera menor, do re mi fa sol la, es una sexta mayor. Sin contar. Si cuento, me van a salir cuatro tonos y medio, pero ya no hace falta contarlo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por eso os digo que esta tabla, se la puede aprender uno de memoria entera a golpe de codos, o si uno aplica un poquito la cabeza y la lógica, la mayoría de las distancias las puede deducir. Porque puede utilizar esos pequeños truquillos. Si además a eso le aplico los truquillos que os he ido dando, de entre notas naturales, todas las segundas son mayores, pues es que las séptimas me salen muy fáciles. Es decir, yo os pido que me miréis la séptima, re sostenido, do natural, re mi fa sol la si do. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues me doy cuenta de que re mi fa sol la si do, séptima, re sostenido, re mi fa sol la si do. Si lo invierto es una segunda. ¿De acuerdo? Do sostenido, re mi fa sol la, perdón, re sostenido, mi fa sol la si do, se convierte en la segunda do re sostenido. ¿Puedo contar tonos y semitonos? Pues sí, pero si recuerdo lo que me dice la regla de las segundas entre notas naturales, todas las segundas son mayores, menos mi fa y si do que son menores. Por lo tanto, do, re, las dos naturales serían segundas mayores. Bien, bueno, pues ahora tengo do abajo, re arriba y el re está sostenido. Por lo tanto, do re sostenido, si do re es mayor, do re sostenido sería una segunda aumentada. Bueno, pues si do re sostenido es una segunda aumentada, re sostenido do es una séptima disminuida. ¿De acuerdo? Por inversión. No sé si lo pilláis, espero que sí, es que tampoco hay mucho más que explicar. O sea, es simplemente saberse que este cuadro, digamos, que se desdobla. Entonces, si yo cuento que la segunda do re sostenido o re sostenido do, si la midiodescendente me da igual, es una segunda, es aumentada, la séptima que me va a dar va a ser disminuida. Y ya está. Y no tengo que estar contando re sostenido mi medio tono, mi fa medio tono, ya es un tono. Es decir, es más lioso. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero no deja de ser más lioso. ¿Vale? Así que eso sobre las sextas y las séptimas. Y nos faltan las octavas, que es completar el cuadro. Las octavas vuelve a pasar como con las cuartas y las quintas, que no hay mayores ni menores, solo hay justas. Y la octava justa tiene... Se suele escribir así, ahora os explico por qué. Se suele poner que tiene cinco tonos y dos semitonos. ¿Vale? Y diréis, cinco tonos y dos semitonos son seis tonos. Pues sí. Y tenéis razón, y si me lo ponéis está bien. Lo que pasa es que si contamos, hacemos la cuenta de do a do, que es la más fácil, vemos que nos sale de do a re un tono, de re a mi dos tonos, de mi a fa dos tonos y medio, de fa a sol tres tonos y medio, de sol a la cuatro y medio, la si cinco y medio, y si do, efectivamente me salen seis tonos. Pero ese sexto tono no me ha salido entero, me ha salido de dos semitonos que han aparecido mientras voy contando la escala, ¿entendéis? Por eso se suele decir que la octava tiene cinco tonos y dos semitonos. Que se podría decir también, y de hecho lo voy a poner, porque también es correcto, seis tonos. Pero que tengamos en cuenta eso, que los seis tonos no nos van a salir enteros a medida que van contando, sino que un tono nos va a salir de la suma de dos semitonos que van a aparecer a lo largo de la octava, ¿vale? Entonces, la octava aumentada, pues va a ser seis tonos y medio o cinco tonos y tres semitonos. Pongo el seis y medio para no liar tanto. Y la octava disminuida, pues van a ser cinco tonos y medio. Cinco, perdón, que ponga el medio primero. ¿Vale? ¿Qué pasa con las octavas? Que es mucho más fácil que todo esto. ¿Por qué? Pues porque la octava es la misma nota repetida. Es decir, si yo cuento y os pongo el intervalo re, re, re agudo y re grave, o re grave y re agudo me da igual, es una octava. ¿Vale? Si son las dos notas y las dos notas tienen la misma alteración, es decir, o bien ninguna o las dos están sostenidas o las dos son bemoles, es una octava justa. Ya está. No hay ni que contarla. Y si una de las dos tiene una alteración, la otra no, o tienen alteraciones contrarias, pues ya sabemos que es más fácil hacerlo de la escalerita que hago yo con las manos que no estar sumando y restando. Entonces, yo os pregunto, en el examen, mi bemol, mi, ascendente, mi, fa, sol, así, do, re, mi, es una octava, por lo tanto, mi bemol, mi. ¿Vale? Mi, mi sería una octava justa. Ahora tengo abajo el mi, que está bemol, y arriba el mi, que está natural. Por lo tanto, el mi bemol de abajo, ¿qué hace? Que el mi baje medio tono, un escalón de la escalera, y por lo tanto la distancia se hace más grande. Por lo tanto, mi bemol, mi es una octava aumentada. ¿Entendéis cómo va esto? Si me pongo a contar, me van a salir seis tonos y medio. Ahora, contar desde mi bemol hasta mi es muy fácil que por el camino nos liemos. Pues este truquillo sirve, porque es que la octava es un intervalo que en el fondo es muy fácil. ¿Vale? Si es la misma nota con las mismas alteraciones, octava justa. Ya está. Si hay alteraciones, pues mira, a ver, si las dos están alteradas con la misma alteración, sigue siendo justa. Y si una está alterada y otra no, o las dos están alteradas, pero con alteraciones contrarias, pues tengo que comprobar qué pasa con ellas. ¿Vale? Bien. Y ahora, añado aquí abajo, que no lo he querido poner hasta ahora para no liar mucho la madeja. Bueno, pero me diréis, aquí falta un número. Es decir, estamos viendo segundas, terceras, cuartas, quinta, séptimas, octavas. Bueno, faltan muchos, porque los intervalos pueden seguir aumentando. Novenas, décimas, undécimas, hasta lo que queramos. Lo que ocurre es que a partir de ahí los intervalos son repeticiones. Es decir, un intervalo de novena es igual que el intervalo de octava más una octava. El intervalo de segunda, perdón. El intervalo de segunda más una octava. El intervalo de décima, pues es igual que un intervalo de tercera más una octava. Pero hay unos que no están, que son las primeras, que tendríamos que llamar. ¿De acuerdo? Entonces, no sé cómo bien cómo hacer esto. Es que si añado aquí otra casilla... No, no voy a añadir otra casilla porque los intervalos de primera son una cosa un poco aparte. ¿Intervalo de primera qué es? Pues cuando os digo do, do y las dos están a la misma altura. ¿Vale? Entonces, según esto deberíamos llamarlo intervalo de primera, pero no se le llama así. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le llama? Pues se le llama... Unísono o unísono en inglés. ¿De acuerdo? Unísono. Cuando es la misma nota. Cuando yo os pongo un do y otro do. ¿De acuerdo? Imaginaos que un piano toca el do y la flauta toca ese mismo do. Eso sería un unísono. Unísono. Un sonido. ¿Vale? ¿Pero qué pasa cuando tengo do y do sostenido? Ahí ya no es la misma nota. Son dos sonidos diferentes. Si me vuelvo aquí. Si me vuelvo aquí. Do y do sostenido son dos notas diferentes que están a una distancia de semitono. Pero el caso es que se llaman igual. Se llaman do. Por lo tanto, do, do sostenido no es una segunda. Sería una segunda si lo escribiera do, re bemol. ¿Vale? Es decir, para contar el número del intervalo tengo que fijarme en el nombre de la nota. Da igual la alteración. Do, re bemol es una segunda. Do, do sostenido no es una segunda. Aunque la distancia sea la misma. ¿Vale? ¿Cómo se le llama esto? Pues como no se le puede llamar segunda porque no lo es. Y no se le puede llamar unísono porque realmente no es un unísono. Porque unísono quiere decir un solo sonido, el mismo sonido. Bueno, pues se le nombra con la distancia. Se le nombra semitono cromático. Cromático en música quiere decir esto. Que vamos pasando por una misma nota con distintas alteraciones. Si hacemos una escala que sea do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, 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 bla, bla, bla y hasta arriba. A eso se le llama escala cromática. Bueno, pues do, do sostenido, sería un semitono cromático ascendente. Y si fuera do sostenido do o re bemol re, pues sería un semitono cromático descendente. ¿Vale? Por eso lo pongo ahí aparte porque no cuadra en el cuadro este. Bueno, cabría aquí el unísono, sería la primera justa, por llamarlo de alguna manera. Pero el semitono cromático ascendente sería un unísono aumentado. Pero como no son unísonos ni se aplican esos nombres, lo ponemos ahí aparte. ¿Vale? Es decir, esto es lo que ocuparía el lugar que tendría que ir la primera. Pero como se llama de otra manera y se comporta de otra manera, por eso lo he puesto ahí aparte. Bueno, pues con eso tenemos el cuadro completo de los intervalos. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Pues aprendérselo. Ya os digo, yo os recomiendo que de aprenderos aprendáis, pues eso, los mayores y los justos. Un tono, dos tonos, dos y medio, tres y medio, cuatro y medio, cinco y medio, seis. Y a partir de ahí os vayáis moviendo. ¿Qué no queréis? Pues bueno, siempre os podéis aprender el cuadro entero. Bueno, que a mí me parece una burrada, pero sí hace. Hay gente que se lo aprende así de memoria y ya está, pues aprender. A mí me parece mucho más complicado que aplicar todas esas reglitas que os he ido dando. Pero vamos, eso es, ¿vale? Así que a partir de aquí pues ya es contar tonos y semitonos. Ay, perdonad que estoy moviendo esto a lo tonto. Tonos y semitonos aplicando las normas que os he dicho o simplemente contando hacia arriba y hacia abajo y ya está. No tiene más ningún misterio. Estos son todos los intervalos que hay. ¿Hay más que estos? Pues sí, en clase hemos visto que si yo sigo sumando puedo tener segundas de dos tonos, de dos tonos y medio aplicando dobles alteraciones y tal. Se llamarían doble aumentado, doble disminuido, pero en la práctica no se utiliza nada. Aquí tenemos un cuadro de los que nos pueden salir realmente en las partituras, en la música que vamos a ver. Así que, en fin, eso es todo. Con eso terminamos los intervalos. Espero que este vídeo os ayude, os sirva y que os guste mucho. Venga, un saludo, nos vemos en clase.